¡Hola amigos! Este es Akashic. ¿Cómo están? Como pueden ver aquí debajo en esta ocasión les traigo una nueva review y es de la versión mejorada del Sony Xperia XA, el Sony Xperia XA Ultra. Así que vamos a comenzar. Bueno gente, vamos a comenzar hablando acerca del diseño de este smartphone y es que cuenta con un diseño bastante bonito y fino. Además se siente bastante cómodo en la mano a pesar de ser un poco grande. Este cuenta con un peso de 202 gramos y cuenta con las dimensiones de 164 x 79 x 8.4 milímetros. La construcción de este teléfono está hecha de plástico en la parte trasera, bordes de aluminio y la pantalla está cubierta de cristal. En el borde izquierdo del teléfono podemos encontrar la ranura para micro SIM y también para micro SD. Y en el borde derecho ya podemos encontrar el botón de encendido y apagado y también el control del volumen y el botón dedicado para fotografía. Ya en la parte superior podemos encontrar el puerto para jack de 3.5 milímetros. Y en la parte inferior podemos encontrar el speaker y también el puerto de carga. Continuando con la pantalla, esta pantalla es IPS LCD con una proporción de 1080 x 1920 píxeles con una resolución de aspecto 16.9. Y a la verdad como pueden ver es bastante grande y cuenta con muy buenos colores. Como vieron la pantalla es bien grande y para respaldar todo esto debe de haber una batería. La batería de este teléfono es una Lilian de 2700 miliamperios, un poco pequeña pero resuelve. Hablando ya acerca de mi parte favorita que es la cámara, la cámara principal de este teléfono es de 21.5 megapíxeles con una apertura de 2.2 y graba video 1080 a 30 fotogramas por segundo. Y ya en cuanto a la cámara frontal es de 16 megapíxeles con una apertura de 2.0 y 2.6. Me gustó bastante esto porque como pueden ver hace un efecto de desenfoque increíble. Y hablando acerca de los internos, este cuenta con un MediaTek MT6755 Helio P10. También cuenta con una CPU Octa-Core y un GPU Mali T860 MP2. En cuanto a la memoria interna, este cuenta con 16 GB de memoria que puede ser expandible vía microSD hasta 256 GB. Y en cuanto a la memoria RAM, este viene con 3 GB. Hablando acerca de la calidad de sonido de este teléfono, es bastante potente el speaker. Como pueden ver. Y a la verdad que me sorprendió bastante. Bueno gente, ya para ir concluyendo con este video, vamos a hablar acerca de mi experiencia de uso. El teléfono se manejó bastante bien, no se frizó en las primeras semanas. Pero hay algunos puntos que debo de mencionarles antes de comprarlo. Bueno, vamos a dividirlo como hemos hecho en videos anteriores en puntos positivos y puntos negativos. Vamos a comenzar con los puntos positivos. El primer punto es la pantalla. La pantalla es bien grande, me gustó bastante y los colores se ven bastante bien. Además me encantó bastante consumir contenido en este teléfono durante horas y horas. El punto número 2 es el diseño. Me encantó bastante el diseño de este teléfono, muy bonito, muy fino el teléfono y también se siente muy cómodo en la mano. Me gustó bastante el detalle de los bordes de aluminio y también el cristal en la parte frontal o de la pantalla. El punto número 3 es la calidad de sonido. Como les había dicho anteriormente, este teléfono cuenta con un speaker bien potente. Que a pesar de que tapemos cuando estemos consumiendo contenido, el speaker va a sonar muy bien. El punto número 4 es el efecto de desenfoque de la cámara frontal. Me gustó bastante, me quedé muy contento. Porque teléfonos de gama alta que podemos encontrar hoy en día lo hacen. Pero este, a pesar de ser del año pasado, lo puede hacer muy bien. Y ya el último punto, que es el número 5, es el desenvolvimiento que ha tenido el teléfono. Me corrió todas las aplicaciones que le puse. Ahora vamos con los puntos negativos. Como habíamos visto en el Sony Xperia XA, que es un punto que les había mencionado varias veces aquí en el canal. Es que cuenta con el speaker en la parte inferior. Y eso hace que cuando estemos consumiendo contenido, tapemos el speaker. Y no se puede escuchar para nada. Pero este teléfono se salva porque por lo menos cuenta con un speaker bastante potente. Que a pesar de que lo tapemos, se escucha bien. El punto negativo número 2 es que el teléfono se calienta. Y esto es algo muy negativo de parte de Sony. Porque la mayoría de sus teléfonos, al darle un uso continuo y también muy excesivo, el teléfono se va calentando. Y eso no me gustó para nada. El punto número 3, que es un punto no tan relevante por así decirlo. Es que la cámara delantera o principal es muy opaca. Se ven bastante bien los colores. Se ve un poco definida la fotografía. Pero en sí, no me gustó como se ve. No sé si ustedes me entienden. Observen las fotografías. Y el último punto, que es el número 4. Es que no se aprovechó para nada la pantalla en esta ocasión. Si este teléfono hubiese sido de los primeros en contar con una pantalla, por así decirlo, infinita o sin biseles. Si hubiese aprovechado, como dije anteriormente, la review del Sony Xperia XA. Tanto la parte superior como la parte inferior hubiese sido un teléfono increíble. Y bueno amigos, si esta ha sido la review completa del Sony Xperia XA. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal. Y recuerda comentar aquí debajo que te ha parecido este teléfono. ¿Lo comprarías o no? Y hasta la próxima entrega de TCK Tech.